Un joven fue ultimado a balazos, su cuerpo localizado en un terreno en el que se cultivan fresas, el cual está ubicado en el municipio de Marabatío. En el sitio había tirados al menos cinco casquillos percutidos. Lo anterior se registró en la población del Tejero, así que unas personas avisaron a la policía y consecutivamente acudieron elementos de la Guardia Civil, quienes confirmaron la situación y con apoyo de paramédicos, se limitaron el perímetro para proteger indicios. El caso fue alertado a la Fiscalía General, cuyos especialistas arribaron a la escena, emprendieron las averiguaciones respectivas, y trasladaron el cadáver a la instalación al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de rigor. Posteriormente, el fallecido fue identificado como José Antonio R. de 26 años de edad. La Fiscalía continúa con las diligencias del asunto a efecto de esclarecerlo.